Vaya, baileros, que lo de hoy es una bomba. Y me vine directamente hasta su casa para averiguar bien este chisme. Esa eres tú, esa eres tú que andas arrasando con todo el mundo, amiga. Bien, bebé. Vamos a chismearnos, claro que sí. Con café y galletas, por favor. Permiso. Claro que sí, señor. Dígame lo que usted necesita, que yo se lo doy, pero este chisme no me lo pierdo. ¿Cómo así que Laura Mesa, nuestra, nuestra querida Laura Mesa, está envuelta en un chisme viral? Bebé, te vimos en el estadio. Te vimos en la bomba de descomiendo por ahí. Hoy, mujeres, noticia nacional. Cuéntame qué es lo que está pasando. Quiero que seas tú en exclusiva, pero para así el libro que me cuentas. Fui al estadio el sábado. Y sí, fue desayunar el domingo. Ok, o sea que fue un plan de fin de semana. Sí, por supuesto. Sí, claro, un plan de fin de semana entre amigos. Pasándola súper bien, apoyando el deporte, el fútbol. Pero ven acá. Que me gustan de la gastronomía de Tegucigalpa. ¿De cuándo acá te gusta tanto el deporte nacional? ¿De cuándo acá vas a ver los partidos del Motagua? Cuéntame. Hace un par de semanas, meses. O sea que tú estás reciente. Tú estás recién salido del horno. Ay, Dios mío, santo. Bueno. ¿Cómo son los chismes? No, sí, disfrutando un poco nada más del fútbol. De los buenos jugadores. Yo vi la película por la trama. La trama. Rodrigo Aumendi. Para ser específicos, cuéntame qué está pasando ahí. ¿Es cierto? ¿Son ciertos los rumores? Bueno, sí, obviamente estamos en chismes, en redes, en todo lo demás. Nos estamos conociendo. Ok. Dime, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos en esto. ¿Qué vas a hacer? No puedes escapar. Lo que pasa es que por un desayuno se desata todos estos chismes y todo lo demás. Pero, ¿qué te puedo decir? Nos estamos conociendo, estamos pasando un momento de conocernos, básicamente, y obvio, o sea, salimos en plan también con mis amigos. Ahí estaba Cecilia García también, que es una amiga, su novio, Agustín, Sebas, entonces... Ok, pero necesito preguntarte entonces, obviamente tienes rato soltera, obviamente no cualquiera conquista el interés, porque no vamos a decir el corazón, es muy pronto, el interés de Laura Mesa, que tiene Rodrigo Aumendi, que has dicho, lo voy a conocer, vamos a ver qué pasa. ¿Qué no tiene? ¡Guau! Señores, no fueron. Los goles. Mira, te repito, nos estamos conociendo, es un muchacho súper, súper buena gente, muy disciplinado, talentoso en lo que hace, es muy linda persona, tiene mi admiración, mi respeto y... ¿Qué es tu interés? Mi interés. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién le escribió a quién? ¿Quién mandó un foguito a quién en Instagram? ¿Cómo empezó todo? Es que vivimos en el mismo edificio, entonces, en algún momento los vecinos nos teníamos que encontrar. Ok. Y eso, así empezó todo. Y fue como, bueno, a ver cuándo me aceptas un café, bueno, a ver cuándo me regalas azúcar, o sea, que en día ese primer paso es como de, salgamos. Eli. Ajá, te invito a un partido. Sí, yo tuve también el interés de ir a verlo jugar y le ha ido súper bien. Sí. A él y su hermano también le ha ido súper bien, a los dos. Lo que están haciendo, pues, es algo súper bueno para el Club Motagua y entonces ahí apoyando el deporte, el fútbol hondureño. Claro que sí, por favor. Ok, entonces, señores, esto está confirmado por la misma Laura Mesa. Sí, nos estábamos conociendo. No se adelanten a los hechos, no se sabe qué va a pasar, pero sí, se están conociendo este par de dos y, obviamente, le vamos a dar seguimiento a este chisme que está recién salidito del horno, en exclusiva para paparazzi y el hilo. Una última pregunta, Laura, ¿eres del Olimpia, eres del Motagua? Real. O te acabas de cambiar de equipo casualmente. Bueno, no se pierdan el hilo y, sobre todo, está buenísimo ahora los domingos y, bueno, que ganemos Tagua. Llévatelo, confirmado, se logró esta misión, señores. De vuelta la historia con ustedes, chicos.